El tiro de Mahimi no es bueno. ¿Qué es eso? Esta acción explica la diferencia en el marcador. La defensa está muy pasiva. Pues la acción ofensiva ha sido de todo menos pasiva. La ha metido para abajo. Muy buena acción cerca del árbol. Cuarto del partido. El rebote será de James. Con el balón Marion. Parker se... ¡Wow! No, esa espectacularidad es una losa para un equipo que está intentando remontar. Anthony ha machacado con muchas ganas. ¡Hacia la zona exterior derecha! Granger revienta la canasta. Esta acción explica la diferencia en el marcador. La defensa está muy pasiva. Pues la acción ofensiva ha sido de todo menos pasiva. ¡Vamos! Y aquí está Lillard. Balón repelido. Salen al contraataque. ¡Salta! ¡Wow! ¡Wow! Sí, señor. Este es un mate sobresaliente. Es auténtico pata negra. Eso es. Esto va a dar moral a todo el... ¡Vamos! 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 Van a tener problemas para llevarse el partido. Sí, veremos desde el principio si son capaces de mantener la concentración y ganar a un equipo al que no les deben tener problemas para ganar en casa. ¡Buen trabajo! Estaba claro que iba a llegar hasta el lado. En estos casos no hay duda posible. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!